Yo espero que nadie se quede sentado sinceramente Porque si usted se quede sentado, usted me está diciendo verdaderamente Que aunque Dios te esté diciendo lo que hay que hacer, tú vas a decir no Oh, grande unido, tu mi visor y mi alma Por una que podría avanzar, su nombre es vencedor Exáltate, oh gran vocero, tu mi visor y mi verás Por una vez, oh mi alabanza, su nombre Exáltate, oh gran vocero Exáltate, oh gran vocero, tu mi visor y mi verás Por una vez, oh mi alabanza, su nombre es vencedor Es vencedor, es vencedor Exáltate Corrónate 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 ¡Sálcate! ¡Adiós Dios sobre ti está un camino! ¡Ozaba y azorna! ¡Espíritu Santo! ¡Recibe, reciba! ¡Recibe el nombre de Jesús! ¡Recibe el nombre de Jesús! ¡Reciba! ¡Sálcate el nombre de Jesús! ¡Señor, en el nombre de Jesús! ¡Sálcate! ¡Señor, en el nombre de Jesús! ¡Señor, en el nombre de Jesús! ¡Acasaré ahora! ¡Señor, en el poder de tu palabra, Dios mío! ¡Señor, yo declaro en esta noche, Señor! ¡En el nombre, en el nombre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ese es el dolor! ¡Gracias a Dios! ¡Cántate! ¡Oh, gran Hoderón! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Sepálalaz! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu a Dios! ¡Oh, gracias a Dios! Señor en el corazón de Jesús Ahí, ahí, ahí Dios mío Dios mío Dios mío Levanta tu mano papá Concha adoramos a Dios En Santa Fe Gracias Espíritu Santo Llena tus ojos, no te preocupes Señor en el nombre de Jesús Señor yo plamo por una experiencia Señor por este varón Que te conozca Dios Señor tú lo has traído con propósito Dios mío En esta noche Señor amado Lo entrego en tus manos Señor Lo que tenga que hacer con él Hágalo Señor amado Todo temor Señor Se va en el nombre de Jesús Señor en esta noche Dios mío Yo lo pongo en tus manos Espíritu Santo Te va en control Tú sabes que yo te voy a por experiencia Si tú quieres Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida Y algo no lo estás permitiendo Un Shaban Solemai Espíritu Santo Yo veo como una Como que tú tienes algo aquí como Como un escudo Como un escudo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Señora de experiencia Tú recibiste a Cristo Un escudo Te adorado Dios ¡Gracias! 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 Cuando me invita a tu servicio, Señor No será mucho, pero le entrego En mis manos hoy vas a ir a hacer paz Hoy de llenar la razón, no podría Gracias Dios Usa mis manos, Señor Levanta tu mano, papá Cuando me invita a tu servicio, Señor No será mucho, pero le entrego Hoy de llenar la razón, no podría Y sin mis manos hoy vas a ir a hacer paz Señor, en el cobro que me ayude a hacer Señor, lo pongo en tus manos, Señor amado Dios mío, lo pongo en tus manos, Dios mío Lo pongo en tus manos, Señor, en esta hora Señor, lo pongo en tus manos, Dios mío Señor, lo pongo en tus manos, en tus manos Señor, lo pongo en tus manos en esta hora, Dios Señor, en el nombre de Jesús, ahí, 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 Dios mío Lo pongo en tus manos, Dios Lo pongo en tus manos, lo pongo en tus manos Lo pongo en tus manos, Dios Lo pongo en tus manos Siga, siga, siga trabajando Dios Siga trabajando Dios Siga Siga lo que yo sigo, sigo Ahora salve Es que cristal no soy vacía Es que cristal no soy vacía Por gracia Dios Señor en el nombre de Jesús Dios mío Señor en el nombre de Jesús de la sala de Dios Señor en el nombre de Jesús Dios mío Señor sigue trabajando Dios Sigue trabajando Dios mío Señor sigue trabajando Dios Señor sigue trabajando Dios 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 mío Un salido y malo Señor Señor en el nombre de Jesús Rápido conmigo Señor Jesús Rápido conmigo Señor Jesús Rápido conmigo Señor Jesús Rápido conmigo Señor Jesús Todo lo que está aquí al frente Rápido conmigo Señor Jesús Aquí estamos Señor Señor Hemos escuchado tu palabra Y tu palabra es verdad Señor Señor yo creo Que tu me estás llamando Señor Así Dios mío como estoy Sin cualidades Señor sin diploma Señor a llegar A llevar este mensaje De salvación Señor Deposita Dios mío Ese depósito De tu Espíritu Santo De esa compasión De ese amor Por aquellas vidas que te necesita Dios En esta noche Señor estoy aquí Recibo el reto Recibo tu mensaje Dios Señor me pongo en tu mano Aunque sin mover tu errore Ayúdame Dios Aquí estoy Señor En el nombre de Jesús Usa mis manos Usa mis manos Señor Usa mis manos Señor ¡Aleluya! 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 Espíritu Santo Gracias a Dios Llegaste en el momento indicado A la hora indicada En el huerto Hay un viento recio Sobre ti Hay un viento recio No te puede contener papá No te puede contener No te puede contener Ay santo Hay promesa de Dios Sobre tu vida Hay promesa de Dios Sobre tu vida Hay promesa de Dios Sobre tu vida Usa mis manos Señor Usa mis manos Usa mis manos Usa mis manos Señor Usa mis manos A ver Completo Dios Por gracia Dios Varón Varón ¿Cuánta posición tú tienes? Cuando crees que vas a arrancar Te ponen break Ponen el break La decisión está contigo La decisión está contigo A su nombre A su nombre Un aplauso Señor Aleluya 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 Aleluya